Y yo de ti me enamore mi amor Algo diferente Porque está del sabor Esta es nuestra música ecuatoriana Zapateando, zapateando En el mes de mayo Fecha 25 Yo me enamore De una mujer En el mes de mayo Fecha 25 Yo me enamore De una mujer Porque para mi Hombre de mi amor Ella es mi consuelo De mi corazón Porque para mi Hombre de mi amor De mi consuelo De mi cabeza ¿Cómo lo baila? María Chunchu No seas así Dime a tu marido Que me amas Porque está del sabor Porque está del sabor Vecino Vecino Él es conocido No te va a negar Porque está del sabor Porque está del sabor Sabor No te va a depreciado Adiós No te va a negar ¿Qué es lo que se pone? Adiós